¡Hola a todo el mundo! ¡Gente bienvenidos a un nuevo vídeo! Que es un vídeo de ¡Cart in Cat! ¡Así es! Esa criatura malvada que la va... que se va a oír primero que la vamos a matar ¡Tranquilos! 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 No van a poder con él No van a poder con él Pues Tenemos muchos planes Tenemos que ser pendientes Ahora quiero traerles un vídeo de Cart in Cat Que bueno Me decadí este juego de Cart in Cat Este es el del medio El número 2 Y bueno Los otros 3 Se los enseñaré Pero el número 3 No saben quién les va a enamorar El número 3 Así que bueno Y toma hombre Por ahora solamente tengo la skin de Cart in Cat Toma Cart in Cat Cart in Cat es más fuerte que Cart in Cat Toma la jeta Y ya Me cago en todo A ver gente Si me puede comprar Ah, acá, 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 acá Se me la pude comprar Y esto Me la pude comprar Ya vendí Me cago en todo Y bueno, estoy por el 4 Vamos a hacer hasta el 8 T SO En todo T Los obstártul ¿Han pro expendía ooler? ¡Todo la pude morar na vez! Ausdustar ¡Todo la pude morar! ¡Sac por ir, Carl! Eso es lo que es! ¡Todo la 아닌ac Cartver! ¡Liberenme! ¡Maldita sea! No sabía que había un... este amudo. ¡Muere! ¡Tú, maldita cosa también! ¡Ah! Creo que es tierra. ¡Ah! ¡Ah! ¡Muere! ¡Eso! ¡Eso! ¡Muere! ¡Maldita sea! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Muere! ¡Ah! Primero lo de arriba. ¡Ti, ti, ti! ¡Ti, ti, ti! ¡Gente! ¡Oh! ¡Dale que encuentro herre! ¡Era pura para mí! ¡No encontramos... ¡Ups! ¡No encontramos nada de herre! Bueno, no era nada. ¡No tenemos nada de herre! Bueno, la caben todavía... ¡No, no, 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 no! ¡No! No, no, aquí, aquí era, aquí. Voy a subir un poco más. 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 Y ya está. Y ya está. Voy a subir un poco más.